Nuestros secretos de hoy. 1. El mal carácter del vicepresidente Germán Vargas está a punto de provocar un rompimiento de las relaciones entre el grupo Char de Barranquilla y el precandidato presidencial. Aseguran quienes conocen el tema que el distanciamiento inició a comienzos de febrero, cuando el alcalde Alex Char se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en la casa del concejal del Centro Democrático, Carlos Meisel. Después, para ser exactos, el viernes pasado, Vargas Lleras asistió a una reunión de carnaval en la casa del alcalde Char. Y ahí fue Troya. Char le reclamó a Vargas Lleras que por qué estaba atropellando a la gente de Cambio Radical de la Costa, a la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, y al gobernador de Sucre, Edgar Martínez. Vargas se molestó y le preguntó a Char, ¿me está regañando? Prefiero irme de su casa. Y ciertamente se fue. Al día siguiente, en la Batalla de Flores, se sintió más el distanciamiento por la frialdad de ambos en semejante escenario de alegría y festejo. Las relaciones entre Char y Vargas Lleras siguen hoy mal. Una pelea del vice con la familia Char le puede significar a Germán Vargas la pérdida electoral de la costa atlántica.